Hola, soy la profesora Julia Castro Hidalgo, bióloga, parasitóloga de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La parasitología es una rama muy interesante, me ha apasionado tanto desde el punto de vista desde que era alumna y ahora como profesional tratar de transmitirle a mis alumnos lo que he aprendido a lo largo de todo este camino, porque los parásitos son organismos vivos que viven a expensas de otros, tratando de perjudicarlos en la mayoría de los casos. Cuando los parásitos están muy bien adaptados no matan a los pederos, solamente matan a aquellos que aún no están muy bien adaptados en la naturaleza. Entonces, esto ha motivado que me dedique de llano en todo lo que es el estudio de los parásitos. Llevo 25 años siendo profesora responsable del laboratorio de control de artropos y vectores. Aquí se imparten los cursos, los cursos de nematos, los cursos de mintos y los cursos de artropos principalmente. Como ustedes pueden visualizar, tenemos todo el material preparado para poder ofrecerle al alumno la mejor enseñanza posible, sobre todo con el material que se puede visualizar. Somos aquí laboratorios pioneros en el control biológico de mosquitos vectores. Tenemos muchos trabajos que hemos realizado para poder controlar las larvas del mosquito, porque las enfermedades transmitidas por vectores tenemos que atacar al mosquito. ¿Y en qué estadio atacamos al mosquito? En el estadio más débil, donde lo podemos tener confinado, que es el estadio larvario. Significa una institución que me ha dado la enseñanza que necesité para poderme desenvolver hasta hoy. Más de 50 años he hecho mi carrera aquí en la universidad, fortaleciéndome siempre en todo lo que es la investigación. A los jóvenes, a las niñas que tienen alguna vocación, algún interés por la ciencia, no se desanimen. A veces no es fácil llegar a un grado o no es fácil llegar a una categoría, a una universidad, pero la ciencia se practica desde cualquier lugar y desde cualquier punto de vista, porque la ciencia es muy amplia.